En el municipio de Puerto Berrío, Antioquia, sector La Milla, fueron capturadas dos personas conocidas con los alias de Darío Pío y Bianchi, quienes hacían parte del grupo criminal organizado Los de Olaya. En desarrollo de la estrategia contra el crimen organizado, seguridad con legalidad, a través de unidades de la seccional de investigación criminal, propinaron un golpe contundente al GDCO Los de Olaya, en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia. En el sector de La Milla, se logra la captura por orden judicial de dos personas por los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico, porte de armas de juego o municiones e insubordinación. Se trata de Jair Darío Yepes, alias Darío Pío, y Juan de Dios Ramos Romero, alias Bianchi, presuntos integrantes del grupo de delincuencia común organizado GDCO Los de Olaya. Los capturados tenían orden de captura por parte de un juez de la República por los delitos de homicidio agravado e insubordinación. Pío es requerido por la Fiscalía Segunda, seccional Vida, de Barranca Bermeja, Santander, por el delito de homicidio agravado en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico, porte de armas de juego o municiones, y alias Bianchi es requerido por el Juzgado Penal Militar Nº 30 por el delito de insubordinación cuando prestó su servicio militar. Durante los operativos de allanamientos, a los sujetos se les halló en su poder un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros. Los capturados presentan anotaciones judiciales por delitos realizados durante los años 2015, 2016, 2018, 2019 y 2020. Igualmente se esclarece el homicidio del señor Héctor Hernán Rodríguez López, alias Paleta, hechos ocurridos el pasado 11-03-2021. Cabe señalar que alias Darío Pío le figuran anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de juego o municiones en el 2019, tráfico de estupefacientes en el 2019 y lesiones personales en el 2020. Por otra parte, alias Bianchi, le registra anotaciones por los delitos de tráfico de estupefacientes en el 2019, hurto en el 2016 y 2018 y daño en bien ajeno en el 2015 y 2016. Los capturados y el elemento fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones e insubordinación, donde un juez de la República de Colombia les definirá su situación jurídica.